Hola que tal chicos, regresamos a donde lo dejamos la vez pasada Pasamos todo ese laberinto, no es un laberinto, osea pasamos, subimos el árbol Y ahora vamos a seguir avanzando Vámonos por acá Si, básicamente conseguimos el doble salto Lo cual está muy genial Pero creo que lo usé muy llaro tonto Necesitamos una vez más ¿Llegué? Uy, pensé que no iba a llegar, te lo juro Vamos, 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 vamos Ahí está mi amigo Hola pequeño, ¿cómo estás? ¿Estás lastimado? Sí, podemos ayudar, pero debemos tener cuidado, no quiero que se asusten Tranquilo, no te haremos daño Somos amigos, ¿vale? Amigos Tranquilo Oh, mira, ahí es donde lo lastimaron Un trozo de la nave de la novena hermana Tenemos que sacarlo Esto va a doler, ¿vale? Lo siento Gracias, bebé ¡Guau! Ya está ¡Ay, bello! ¿No podíamos hacer menos? Eso nos ayudará más adelante A ver si yo No, me va a llevar, me va a llevar, me va a llevar ¡Qué genial! ¿Qué nos vas a llevar? ¡Guau! Aún queda mucho que el imperio no ha tocado Me da un chingo de... De sentimiento ¡Guau! ¿Qué he dicho? El juego pues de por sí está súper bien hecho O sea, mira las cosas que hay Nos llevó hasta la cima No No Gracias Gracias Te oigo, bebé Déjameme ver ¿Qué? 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 ¿Lo voy a poder lanzar? ¿O qué? ¡Oh! El doble, 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 doble Doble, 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 doble De ahí con la fuerza podrá superar Y desfajar grupos grandes Ok, eso me gusta ¿Estás bien? Soy retrasado Color, crucero y dos, emisor Switch No, no, no Me gusta este La puñadura Me gusta este material Oro, o sea Herodium Broncium Donium Duranium Aurodium Ah, el de oro siempre me va a gustar más Vámonos Sí, ya sé, ya sé Vamos, niño, vamos, niño No tengo tiempo Deja de ver el jodido Sable de luz ¿Buscas algo? ¿Te lo pasas bien, BD? Mira, mi compadre Lo he conseguido encontrar El astrio Usado por los sabios Cepho hace milenios Tengo en mi mano Un trozo de la historia De la galaxia Un trozo De la historia De la galaxia ¿Cómo os podré agradecérselo a Tarfun Lo suficiente? ¿Sabes qué significa esto, amigo? No hará falta volver a Dathomir La oscuridad La oscuridad me ha impedido Poder encontrar el astrium En la tumba de Cuyet Pero la fuerza La fuerza ha abierto otro camino La fuerza ha abierto otro camino En la tumba de Cuyet La tumba de Cuyet Ok, aquí está el descansar Para Recuperar El vial que gasté Muy tontamente Trepa El árbol del origen Otra vez ¿Qué onda, cosita? ¿Cómo estás? ¿Me bajo? Voy Hola ¿Me ayudas? Aquí se super puede pelear Mira Te he vuelto a encontrar Lo harás más daño a este hombre No sé por qué la segunda hermana Te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos Pero A mí no Y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que acabemos rápido Te da miedo quemarte ¿Es todo lo que sabes hacer? ¿Vas a atacar? ¡Vamos! Ok, esto está fácil Esto está fácil OUCH No podrás pararnos todos No, me curé En serio Que no me curé Soy tonto No sé qué voy a hacer Creo que tengo una idea De qué hacer Supongo que tiene que empezar Directo a la pelea O me va a hacer comerme Toda la cinemática otra vez Me va a hacer comerme Una cinemática O ya va a estar la pelea Ya está la pelea Ni lo he notado Vuelve aquí Aquí, BD Muere Muere, muere, muere ¿Qué te dolió? ¿Qué te dolió? ¿Basura? ¿Qué tal para un Jedi? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún más fácil de lo que creía! Son dos tipos de movimientos diferentes que me toca para entrar. El primero con una espada. Y el segundo con dos espadas. Si tengo dos espadas, lo domino más o menos. Ni lo he notado. Yo también tendría miedo de mí. ¡Me dé aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Ahora, vete! ¡Que odio! Si se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Ayuda, se puede la cinematica! Ni lo he notado. ¡Auch! ¡Tienes mala cara! ¡Eh, bebé! ¿Qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? ¡Muere, muere, muere, muere! Falta un chingo de... ¡Tira esa basura! ¡No! ¡A la segunda le va a encantar! ¡Diosito santo! Es complicado. Pensé que iba a estar un poco más fácil, pero es bastante complicado. Pero ahora voy a tratar de guardar mis fiales. Vamos a ver si le puedo caer con el doble brinco y equis. No sé si pueda, pero no sé de contarlo. Me equivoqué de botarme. No, pues... ¿Cómo lo quiero intentar no gastar viales? ¡Ja, ja, ja! Pues no gaste viales. No, pero aunque se me imaginaba, no había forma de que iba a la mesa. Madre, si va a estar complicadito. ¡Hazme daño! ¡Este es tu último combate! ¡Última oportunidad de rendirte! ¡Y ese es tu cabringuela! ¡Ah! ¡Ah, ahora hay un caballero! ¡Ah! No Tenía mis dos viajes Esa pelea estaba En este intento estaba muy bien Pero no esperaba que me lanzara el zapo Yo creo que ya puedo llegar Creo que en esta Espero en esta poder matarlo Vamos a ver que tal sale Ni lo he notado Wow, eso fue rápido Ah, creo que me sale mejor el otro sable Siento que es un poco más rápido No sé por qué A lo mejor porque tiene más movimientos Sí, tiene sentido que sea más rápido Tienes más movimientos que puedes hacer Para meter golpes con el sable El otro tienes que darle el puño Hacia arriba siempre Sí, tiene sentido Ah, qué buena estocada Ni me ha atravesado la piel No, 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 no Muere Ok, ya me agrega bastante vida Un ratito El doble golpe Sí, baja bastante Ouch Ouch Lánzame un estimulante Ay, lo siento No manches También aquí va Me estás diciendo que hay habilidades Que aparte voy a tener que desbloquear con él La segunda arma Cuando ni siquiera puedo buffarme a puntos de habilidad No, 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 no Ven aquí No hemos terminado Ah, qué mala Esto es muy mala O sea, la jugué es muy mala Venga, 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 venga De verdad la jugué muy mala Qué mala Qué mala Chaval Y qué podemos hacer Yo creo que estamos relativamente haciéndola Pues bien ¿Venga, venga, 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 venga Coza, venga, 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 venga C', recuerda Kacita ¿Es neta que me mató? No te creo, sueño de haber curado ¡Ouch! ¿Es neta que me tiene que deslocar? ¿Me tiene que deslocar? ¿Qué le va a hacer? ¡Qué buena, gracias! Este es mi ínfimo combate ¡Plántame uno, me dé! ¡Oh, es de lo rápido! Tengo que curarme, saliendo de esto tengo que curarme Bueno, no sé Ahora para abajo ¡Qué curas! Uff, eso no me la sabía Es una fase nueva Es una fase nueva Claro que sí, en el momento en que tira ese disparo a la tierra Es otra cosa completamente diferente Madres, esto es complicado Es bastante complicado Es bastante complicado, eh No sé No sé Me debejeron que me debes ¡Ah! ¿Qué hice? No aguantas que te den ni una vez ¡Wow! A ver, llegar hasta ella Con esta sable creo que es un poco más difícil ¿Tren? ¿Tren? ¿Tren o no? Ahora voy a brincar Si cambia de espada, ¿no? No tengo media vida, ya la tengo media vida Ayúdame 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 Para abajo, para atrás El problema es que a ese le da nada fácil, ¿no? Ayúdame Muy, muy exagerada se pone Se pone muy complicado Ayúdame 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 Eso me mató hace un segundo, bueno, no hace un segundo, hace un ratito Eso mismito me acaba de matar Ayúdame 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 Yo doy pena Yo doy pena Yo doy pena Yo doy pena Ayúdame Ayúdame Pero ya estoy tardando demasiado, o sea, ya le tardé demasiado en matar a esta cosa ¿La tercera hermana? ¿La segunda hermana? ¿O es la novena hermana? Creo que es la novena, ¿no? Ayúdame ¡Ah, áh! Ah, este, fue muy, muy tonto de mi parte Algo del whey, esta es muy complicado Que'ado ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo es un arañazo! ¡Ayúdame, bebé! ¿Vas a atacar? ¡Vamos! ¿Voy a atacar? ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Es de los rápidos! ¡Oh, joder! ¡Ah, estoy bien morto! ¡No forma de que le gane con esa vida! Pero todo el mundo va a intentar, claro, está Ahora es cuando aparece el miedo ¡Me encanta! ¡Hazme daño! ¡No! ¡Te pillé! ¡Sí, ya sé que me pillaste! ¡Cállate los cinco! Ok, chicos, espero que les haya gustado Y yo creo que nos vemos en la siguiente Eh... ¡Suscríbanse, comenten y les prometo que en la siguiente más vamos a ver esta cosa! ¡Adiós!